hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de codlin desde cero amigos el día de hoy vamos a aprender un poco de los tipos de variables ok bueno les vamos a explicar rápidamente qué es una variable una variable va a ser como un pequeño contenedor donde nosotros vamos a almacenar valores donde vamos a almacenar datos ok vuelvo a repetir una variable es una pequeña cajita un pequeño contenedor un pequeño espacio de memoria donde nosotros vamos a almacenar datos vamos a almacenar información valores bien esta variable va a consistir de un nombre y va a pertenecer a un tipo de el día de hoy vamos a hablar un poco de esto bueno para empezar cuáles son los tipos de datos o tipos de valores que nosotros vamos a manejar en codlin bueno o en cualquier otro lenguaje de programación podemos almacenar datos numéricos ok no sé por ejemplo cantidades podemos almacenar también datos decimales ok no sé son numéricos sí pero también puedes pueden ser decimales decimales es decir un número entero no es lo mismo a un número decimal porque tiene una parte no entera entonces numéricos enteros podríamos decirlo y decimales podemos tener también tipos de datos que son cadenas ok cadenas me refiero a texto podemos tener también tipos de datos podrían ser boleanos ok que estos tipos de datos pueden ser como binarios ok es decir verdadero o falso en cadenas podría entrar otro tipo de datos que pueden ser solamente caracteres bueno por ejemplo en los tipos de datos numéricos vamos a utilizar los tipos de datos enteros ok vamos a utilizar los tipos de datos long los tipos de datos short y los tipos de datos byte ok que básicamente son unos tipos de datos que nos permiten utilizar números dependiendo de la cantidad que nosotros vamos a utilizar por ejemplo el byte es muy corto es de menos 128 a 128 o 127 porque el 0 no lo incluye el short de 32 mil 768 etcétera el long ya es muchísimo más grande y bueno el entero que es el que digamos que más vamos a utilizar porque es el más conocido ok ahora para decimales bueno podemos utilizar lo que son double y y flot ok flotantes y dobles para cadenas vamos a utilizar el tipo de dato string o cadena esto que yo tengo en la parte de arriba es una cadena y está compuesta de distintos caracteres los caracteres ok los caracteres se van a utilizar con el tipo de datos char esta h es un carácter esta o es otro carácter esta l es otro carácter esta a es otro carácter este espacio es otro carácter este símbolo de admiración es un carácter este símbolo de interrogación es un carácter etcétera todo lo que está dentro de las comillas son caracteres una cadena de caracteres se convierte en un string bien y los boleanos que van a ser obviamente de tipo bull bueno son los verdaderos o falsos traducidos en true o falsos ok estos van a ser los tipos de datos que nosotros vamos a estar utilizando a lo largo de nuestro curso no se preocupen si les pareció complicado esto o complejo en realidad lo vamos a ir viendo poco a poco al final de cuentas todos los lenguajes de programación nos permiten manejar información manejar datos darle el mejor tratamiento a esa información procesarla para poder resolver el problema que nosotros queremos ok en el próximo video vamos a ver unos problemas sencillos para que ustedes entiendan cómo funciona todo esto ok vamos a ver un problema a través de nuestros tipos de datos y a través de la las variables para poder ojo crear un pequeño programa así es que bueno eso lo veremos en el próximo video por ahora amigos vamos a dejar hasta acá este video si tienen alguna duda no se preocupen déjenla aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden amigos compartir este video suscribirse dejar su like y nos vemos en el siguiente video bye chau